Vamos a hacer algo porque estamos hablando de Fabián Tablado, asesino de Carolina Ló. Y hay bastante miedo en general, y más ahora escuchándolo a Sergio, que dice que no es una enfermedad el ser psicópata, es una actitud, es una manera de ser. Ahí estábamos viendo el momento en que él sale libre, está ahora en este momento en algún lado de esta ciudad o de Buenos Aires dando vueltas. Y quiero que recordemos lo que fue el terrible y horroroso crimen de Carolina. Porque este hombre ahora está suelto y está bueno recordar lo que hizo. Porque no era un psicópata que... No, era un asesino terrible que hoy lo estamos viendo. No se está sintiendo bien, pero está libre. Mirá lo que hizo. No son pocos los que consideran que todo asesino lleva la huella de su crimen marcada en el rostro. El 27 de mayo de 1996, Fabián Tablado tenía 19 años, cuando asesinó a Carolina Ló, de 17, quien era entonces su novia. Según trascendió durante la investigación del caso, el homicida se sintió exasperado al ser rechazado, cuando le propuso a la joven tener un hijo, mientras mantenían relaciones sexuales. La situación derivó en una álgida discusión, en la que Tablado acusó a Aló de estar viéndose con otro hombre. Decidimos hacer el amor. Y en ese momento, en el mismo momento, ella me rechaza de tener un hijo, ¿no? Enfurecido, le aplicó salvajemente a la joven, nada menos que 113 puñaladas, utilizando cuatro cuchillos diferentes. El homicidio se produjo en la casa de la familia del victimario, en el partido de Tigre. Cuatro años más tarde, Tablado fue condenado a 24 años de prisión por su crimen. En virtud del nuevo cálculo de la pena sancionada a Tablado, la justicia dictaminó que el próximo 28 de febrero, el asesino de Carolina Aló recupere su libertad. Este último escenario legal surge de la aplicación del 2x1 por el tiempo que Tablado pasó preso sin sentencia, cómputo que preveía la derogada ley 24.390, aún vigente cuando fue juzgado. A este cálculo, se le agregó una reducción de seis meses por los estudios cruzados por el interno durante su cautiverio. Y bueno, ella me rechazó y yo sufrí una crisis muy grande y comenzamos a discutir. Bajamos las escaleras, yo le decía que se vaya, que no quería verla porque estaba muy mal. Y seguíamos discutiendo y que en ese momento no me pude controlar. Tablado y Aló iban juntos a la escuela nocturna. Eran novios desde hacía tres años. La relación de la pareja era tormentosa, según explicaron tras el crimen sus amigos. Tablado era muy celoso y ejercía violencia de género sobre Aló. Tal es así que en una oportunidad le rompió el tabique. Estos episodios violentos se venían incrementando desde un año antes. Al enterarse Tablado de que Aló se habría practicado un aborto sin su consentimiento. Este homicida atacó a quien era su novia con una cuchilla, tres cuchillos de cocina diferentes y un instrumento cortante de carpintería denominado formón. Le dio 113 puñaladas y 19 golpes de puño. Las 113 puñaladas no eran letales las primeras. A pesar de acarrear el estigma de haber matado a su ex novia salvajemente, estando alojado en el penal de Sierra Chica, Tablado recibió cartas de jóvenes que querían conocerlo. Con una de ellas, Roxana López, una maestra de 23 años que además había sido vecina suya, estableció una relación sentimental que se fue profundizando a través del intercambio epistolar durante cuatro años. Yo ya lo conocí hace más de 20 años a él. En Tigres yo vivía allá en kilómetro 38 y en realidad éramos amigos y bueno, y se dio de conocernos acá. Hacia fines de septiembre de 2007, con 31 años, Tablado se casó con López en el penal de Magdalena. La ceremonia se llevó a cabo en el salón de usos múltiples de la unidad 36 de la cárcel. Concurrieron 50 invitados. El asesino, que solía obsequiarle dibujos de ositos a su flamante esposa, se ocupó de cocinar la torta de bodas. Poco después, tuvieron mellizas. Estoy arrepentido, sí, sí. Estoy muy arrepentido de lo que pasó, no por lo que yo sufrí, por los años de cárcel, sino por haber provocado lo que hice. A fuerza de cumplir años tras las rejas, en 2008, Tablado comenzó a tener salidas laborales y posteriormente logró el beneficio de contar con salidas transitorias. ¿Comprenderías ahora, de otra manera, el dolor de la familia que perdió a Carolina y de esta forma tan terrible? Sí, comprendo muchísimo más el dolor y realmente es una angustia muy tremenda y justamente eso es lo que más trato con los peritos que me asisten. La angustia y el dolor y el estrés que me causa lo que hice, ¿no? Sin embargo, para 2011 su nueva mujer lo denunció de haberla amenazado de muerte, al igual que a su madre, y así Tablado perdió ese beneficio. Dos años más tarde fue condenado por este nuevo ilícito. Se lo declaró reincidente, por lo que se le fijó una pena única de 26 años y 6 meses de prisión. Sin embargo, este cálculo fue revisado recientemente por la justicia y Tablado saldrá en libertad el próximo 28 de febrero. Bueno, es terrible. Ahí en el informe veíamos la casa, lo que llamamos la casa del horror, donde él ahora, que está en libertad, va a volver a vivir ahí. Su mamá siguió viviendo siempre durante todos estos años ahí donde él cometió el crimen. Está Viviana desde allá. ¿Nos escuchás, Viviana? Sí, Denise, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en Alvarellos al 300, en el Tigre, en un lugar donde los vecinos, imagínense que desde hace años pasan, miran, acá vive actualmente la mamá. A dos cuadras de aquí vive una hermana de él, de Fabián. Y a tres cuadras, la ex mujer con las dos nenas, con las mellizas, que tienen una perimetral para que él no se acerque. O sea que todo queda acá en el barrio. Todos los vecinos saben perfectamente lo que sucedió, pero también saben y tienen miedo de que él está en libertad. Un joven que recuperó la libertad después de 24 años de estar preso, pero también que salió hoy y dijo que estaba arrepentido, que era otra persona, que no tiene paz, que todos los días tiene ese remordimiento, que le pidió disculpas a todas las mujeres y que ahora no está en esta propiedad, está en una isla de aquí del Tigre, que dice que va a trabajar con su papá en una carpintería, pero hay que ver si los vecinos, hay que ver si la familia de Carolina lo permite. A ver, acá viene una vecina, a ver si podemos hablar con ella. A ver, Vivi, sí. Te molesta un segundito, ¿qué tal? ¿Vos trabajás por acá, vivís por acá? Sí, trabajo en el Puerto de Frutos. Bueno, ¿sabías que Fabián Tablado salió en libertad donde estás al tanto? Sabes que no sé nada. No, pero es una persona que mató a su novia de 113 puñaladas hace por lo menos 24 años. ¿Qué pensás como mujer, como vecina? Ah, eso fue acá en Tigre. Claro, no estoy al tanto porque vivo hace dos añitos acá, así que... Pero ¿sabes del caso? No sé nada. El caso creo que escuché hablar. ¿Qué pensás como mujer, como todos los días que vas a tener que pasar por esta vereda, y quizás algún día tengas que cruzarlo y saludarlo? Y sí, no, de verdad, mucha impotencia, bronca, y tampoco estoy tan profundizada en el tema, pero no sé qué pasó con la justicia. Que una vez más nos da para hablar y para no confiar. Muchas gracias. Muy amable. Ahí está, una joven que tiene unos años más de Carolina Aloy. Y hoy hablábamos con el papá y el papá nos decía cómo hubiese sido la familia de Carolina hoy en día. Tendría hijos, tendría un marido, cómo viviría, se habría recibido de alguna profesión. Y lamentablemente, por culpa de este asesino, Carolina tuvo todo su destino, todo su futuro frustrado. Viviana, estamos viendo... Y es un papá que va a seguir pidiendo justicia. Sí. Que pidió una perimetral y no se la otorgaron. Sí, Denise. Sí, estamos viendo imágenes de la casa, que recién en el informe la veíamos. Se conserva tal cual, ¿no? Aquella época, pensar que pasaron 24 años. Estamos acá con Sergio, un psiquiatra, Viviana, y lo quiero sumar un poquito para que nos ayude a ordenar. Porque a mí también me parece raro una madre que quiere seguir viviendo en la casa donde la encontró a Carolina, ¿no? A puñalada, que fue la que se encontró todo ese desastre y horror en su casa. ¿Es normal querer seguir viviendo ahí? Mirá, cada persona elige cómo lleva su dolor, ¿sí? Y quizás ella sienta que tiene que honrar ese dolor de esa manera. Y tenga la fortaleza para bancar esos recuerdos que se presentan cuando recorre los lugares que su hija sufrió. No, no era hija. No, porque no. Es la mamá de él. Es la casa de él. Es la mamá de él. Es donde su hijo la mató. Perdón, entendí mal. Por eso dijo... Él la mató en su casa. En su propia casa. Y la madre entra y la encuentra muerta, apuñalada por su propio hijo, en su casa. Donde esa casa era un desastre porque Carolina peleó mucho por su vida. Entonces, estaba llena de sangre. Y esta mujer se quedó viviendo donde su hijo... Mató a este crimen. No, es... Va, no sé. Bueno, cada uno es como decía... Sí, es llamativo. Es llamativo. Es llamativo y ahora lo recibe y lo espera en la misma casa, ¿no? Después de tantos años. Sí, y no lo fue a buscar igual. Digamos que también eso llamó la atención porque fue una tía. Y la verdad es que cuando él sale, acompañado por dos oficiales del servicio penitenciario, no había nadie. Estaba nada más que la prensa. Ahí es cuando él dice, entre otras cosas, lo que veíamos también, no sé por qué la maté. Lo cual es una frase que me parece que es interesante preguntarle al doctor, ¿no? Que alguien que estuvo 24 años preso, después de haberle clavado 113 veces un puñal, un cuchillo a una persona, a su novia, diga una frase semejante, como si desconociera prácticamente de su accionar, ¿no? Mira, vos tenés que saber que las personas con este tipo de personalidad dicen lo que les consideran que les resulta conveniente, lo que creen que están esperando que los demás escuchen de ellos para su beneficio. Entonces, ponerse a analizar qué dice, lo más que nos acerca no es que nos acerca a quién es, nos acerca a qué cortina de humo quiere mostrar. Claro, es lo que vos decías. Él está buscando la manera de zafar la próxima, ¿no? Digamos, entonces, si tiene que decir esto porque es más correcto.